a todos los chiquetes, hermanos. Van a animar a la hermana Pascuala, ánimo en la obra de Dios. También, lesenrachajil, carquetáctaguará, cólica allá en Estados Unidos. Muchas bendiciones a la familia, ánimo en la obra de Dios. Saludos, chiquetes, directivos a esta comunidad. Muchas bendiciones, saludos, chichalaca, hermanos. Y a las hermanas también solistas, la hermana Odilia, Everilda, la hermana María, muchas bendiciones. Y a los dos ministerios hebreos, también el ministerio Manantial, el red local, Dios, que van a bendecir a los ministerios, que van a acompañar hebreos con esta alabanza. Quiero decirte, amado hermano, por predicar la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y a fuertes aplausos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¡Gracias! Santo es tu nombre Señor Santo es tu nombre Rey Amado Quiero decirte amado hermana El Señor te bendiga y te guarde El resplandezca su rostro sobre ti Sigue adelante la obra del Señor Quiero decirte amada hermana El Señor te bendiga y te guarde El resplandezca su rostro sobre ti Sigue adelante la obra del Señor Sigue adelante la obra del Señor Sigue adelante la obra del Señor Hermana mía busca a Dios en oración En el Señor En el Señor En el Señor Y analice su rostro sobre ti Por tu obra y por tu predicación Hay desprecio amenaza en este mundo Por predicar la palabra de Dios Nunca desmaye Nunca desmaye Sierva escogida Yo estoy contigo Yo estoy contigo Hasta el final Él está con nosotros Él está con nosotros en los momentos más difíciles Música 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 Aleluya Que van a acompañarme en la serie de alabanza Con esta alabanza Gloria a Dios Siente alabanza Hijo mío, ¿por qué lloras? Porque te aflige en ese dolor Muchas veces Pero es entre más luchas, más pruebas, más bendiciones Fue el ministerio Van a seguir adelante hermanos y hermanas Siervos y siervas Que el Señor sigamos adelante Aleluya Gracias Dios de los santos Tú mereces toda el rosa y toda el rosa La batidió silencio, la batidió silencio Hija mía, ¿por qué lloras? Porque te aflige Dígalo, dígalo, dígalo Sabes una cosa Pasaste tu voz Yo estoy contigo Y no te desearé Y te rindo a mí, amor ¿Por qué lloras? Por que te aflige Y no te desearé Sabes una promesa Yo estoy contigo Y no te desearé Dígalo, 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 dígalo 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 Y te responderé En oración, en oración En oración, en oración Y yo voy a mirar mi voz En oración, en oración Éxito, en oración En oración, en oración En oración En oración Música Y ahora, porque te ríe mi dolor Sabes muchas cosas, a un, a un, a un Y ahora, porque te ríe mi dolor Sabes muchas cosas, a un, a un, a un, a un Y ahora, porque te ríe mi dolor Sabes muchas cosas, a un, a un, a un, a un, a un, a un Y ahora, porque te ríe mi dolor Levanta sus mejores aplausos a Cristo Levanta sus amados hermanos Amén